Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Mujer, ¿por qué lloras si tú sabes que con él tú te sientes sola? Te llegó la hora, tú conmigo vives momentos que te enamoran. No, tú podrás aparentar junto a él estar muy bien, pero tú lo sabes, nos besamos muy bien. Y ha pasado un año ya, desde que le fuiste infiel, pero tú lo sabes, ya no llores mujer. No llores mujer, si le fuiste infiel, si nunca lo buscamos, nos enamoramos. No llores mujer, suele suceder, y que los dos pecamos, y somos humanos. Aún me acuerdo de aquel día, me acuerdo el lugar, donde cuerpo y alma nos pudimos entregar. No me dimos nunca lo que podía pasar, te quiero pa' mí aunque nadie lo pueda aceptar. Yo sé que estamos mal por lo que sucedió, pero tú sabes que lo prohibido es mejor. Si tú piensas que por eso estamos mal, pero discúlpame mami, yo no me siento igual. Desde el día en que te vi, yo supe que eras para mí. Y aunque no estés conmigo aquí, yo sé que allá no eres feliz. Y yo te quiero preguntar, si él te lo hace igual, no te me pongas a llorar. Si todo se puede a reír, no llores mujer, si le fuiste infiel, si nunca lo buscamos, nos enamoramos. No llores mujer, suele suceder, y que los dos pecamos, y somos humanos. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Qué manera, así me gusta empezar los días lunes, Nicolás. Nicolás Serrano, mi artista invitado del día de hoy, día lunes, con ganas. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien. Muy bien, gracias a Dios. Bien, ¿está contento de estar aquí en mi programa? Claro que sí. ¿Sí? Oiga, Nicolás, ¿cuánto tiempo lleva aquí en esto de la música? En la música lleva aproximadamente unos cinco años. Cinco años. Cinco años enamorado de la música. Enamorado de la música, sí, claro. Cuando uno hace las cosas con amor, ¿cierto? Resulta, pero de maravilla. Claro que sí. El otro día tenía a un psicólogo aquí, que él es psicólogo, que hace clases, que hace un montón de cosas, y también hace estos dibujos. ¿Cómo se llama esta historieta? ¿Cómo se llama esta historieta de superhéroes en dibujitos? ¿Cómo se llama esto? Comics. Comics. Y él decía que uno tiene que hacer las cosas... No, yo quiero hacer esto porque me gusta, así como lo hace usted, y le va a ir bien. Uy, las recompensas vienen, evidentemente, de Japita, como dicen, ¿sí? ¿Y de dónde? ¿Ya terminó de estudiar ya? No, estoy cursando, voy para segundo semestre en la Universidad Industrial de Santander, en la UIS, en Bucaramanga. ¿Y qué está estudiando? Licenciatura en Música. ¡Qué lindo! Ah, o sea, definitivamente usted va a ser un músico. Definitivamente para la música. Ah, qué lindo, y entonces va a ser un ilustrado de la música, porque hay mucha gente que simplemente porque le gusta y ha oído, usted ya va a ser un ilustrado de música. Claro que sí, pasa de ser un hobby a ser una forma de vivir, una carrera. Una profesión. Una profesión. Claro, qué lindo. ¿Y la idea es llegar a ser profesor de música, aparte de artista, que ya vemos que es? Claro que sí, licenciado también. Licenciado, y eso significa hacer clases de música, ¿cierto? Sí, profesor, maestro de dirigir orquestas, todo. Qué lindo, claro, claro, la amplitud, porque... No, me gusta eso, porque tú te vas a preparar profesionalmente para lo que es la música. O sea, vas a saber leer partituras y todo eso, me imagino. Claro que sí. Claro, y después vas a seguir aumentando. Qué lindo, me parece, pero maravilloso. Entonces, mira, aprovechando que tengo esta musiquita de día lunes, que me encanta, yo... Si no lo estuviera usted, pongo una radio, porque de alguna manera tengo que tener música, ¿no? Entonces, mientras, vamos a preparar algo súper rico, vamos a preparar una lasaña. ¿Cuál es la gracia de la lasaña? Es que voy a enseñar a hacer una masa de la lasaña muy sencilla y muy rápida, ¿le parece? Sí, señor. Listo, entonces vamos a ver los ingredientes, veamos los ingredientes para que vean lo sencillo que es y vamos a continuar cocinando y cantando con mi amigo Nicolás. Claro que sí. Viste Nicolás, ingredientes sencillos, yo aquí tengo adelantado porque tengo 25 minutos, menos los tiempos que yo me dedico a conversar contigo, me gusta interactuar con mis invitados, con la gente joven. Yo digo que uno ya, uno de viejo ya debería empezar a como a, no a vegetar obviamente, sino ya a dejar que los jóvenes como ustedes sean los que lleguen el rumbo de todo, sobre todo lo que es arte, ¿verdad? Porque los viejos cuando están metidos en el arte nos ponemos añejo, en cambio ustedes tienen esa misión nueva, saben usar muy bien la tecnología y llegan a más público, pero entonces yo me voy a dedicar al arte mío que es cocinar. Voy a hacer una lasaña muy sencilla, yo aquí adelanté, por el poco tiempo que tengo, simplemente aquí tengo un guisito de carne con cebollita, ¿cierto? Yo piqué una cebollita, le di un sofrito suave, le agregué carnecita molida de primera, ¿cierto? Una vez que está doradito le agregamos una tacita de caldito de carne o agüita por último y lo dejamos ahí cocinar, listo. Simplemente un guisito de carne. ¿Y qué es lo que vamos a hacer después? Le vamos a agregar entonces una salsa de tomate, esa va a ser la base de la pizza, de la lasaña. Aquí tengo agüita hirviendo para cocinar. ¿Cómo voy a hacer la masa? Voy a agregar dos tacitas de harina, ¿ya? Le voy a agregar un huevo, un poquito de sal, dos cucharaditas de aceite. Así de sencillo. Y voy a empezar a hacer una masita que me quede durita, que me quede difícil de trabajar porque es una masa de lasaña. Si queda muy dura, muy seca, le agregamos un poquito de agüita y la vamos amasando hasta tener una masa suavecita y yo te la voy a mostrar. Mientras yo fabrico la masa, usted me canta. Porque le aseguro que me queda mejor. Se lo aseguro, me queda más rica, ¿cierto? Entonces, mientras yo voy haciendo la masita, como le dije, harina, un huevo, ¿cierto? Un poquito de sal, un poquito de aceite y si queda muy seca, agüita. ¿Listo? Sí, señor. Mientras usted me canta. Inspíreme, por favor, Nicolás, inspíreme. Claro que sí. Listo, vamos. Tengo un nudo en la garganta Que hace latir más fuerte mi corazón El deseo ya no basta Y quisiera hacerte una invitación Y espero no me digas que no En mi habitación Haciendo el amor Y recorriendo todo tu cuerpo Hasta que no olvides mi nombre Y tú en mi habitación Y tú en mi habitación A solas los dos Y recorrerte poco a poco No me digas que no Oye, mi vida, quiero que recuerdes La noche de verano que juntos pasamos El cielo estrellado Ardían nuestros cuerpos Haciendo lo nuestro algo tan sagrado En nuestra noche Tú a mí te entregaste Recuerdos de hoy día Quieres negarte Permíteme contarte que de mi corazón Tú tienes tu parte, amor 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 Y que me pide vuelve, por favor En mi habitación Haciendo el amor Y recorriendo todo tu cuerpo Hasta que no olvides mi nombre Y tú en mi habitación A solas los dos Y recorrerte poco a poco No me digas que no ¡Hola! Gracias Me inspiro yo con la música, Nicolás Mira cómo me quedó la masa Perfecta Más bonita Perfecta, ¿eh? Sequita Es una masa sequita Que tiene que ser bastante firme Porque después la vamos a cocinar en agüita Entonces es una masa que tiene que ser Sequita y firme, ¿ves? Sí Sencilla La vamos a dejar reposar ¿Cierto? Es muy suavecita Es muy sequita La vamos a dejar reposar ahí ¿Cierto? Que se mudesca bien Después la vamos a estirar Y vamos a hacer entonces Las lasañas Es muy sencillo, ¿ves? Entonces, harina Un huevito Un poquito de aceite Y un poquito de sal Listo Ahí quedó la masita Aquí tengo el agüita con sal Que vamos a cocinar la lasaña Aquí tengo la carnecita Que ya la había mostrado Simplemente le vamos a agregar La salsa ya está Eso está cocinadito Le vamos a agregar la salsa de tomate Rapidito Para que alcancemos Así que ahí está estudiando Entonces está vacaciones por acá Claro que sí ¿Sí? ¿Y la familia? Echa de menos la familia, ¿no? Aquí está su familia, ¿cierto? Sí, toda mi familia vive Pues yo soy del centro de Copetrol ¿Ah, ya? Del corregimiento del centro Ah, perfecto Y toda mi familia vive allá Y cada vez que tengo la oportunidad Vengo y los visito Aunque no queda tan lejos, ¿cierto? No, no queda tan lejos Ahora, por ejemplo, para llegar a Usted que viaja en Bú Me imagino para llegar al centro Tiene que necesariamente De Bucaramanga Llegar aquí a Barranca Y aquí sale para el centro Sí, claro ¿Cierto? No hay posibilidad de hacerla Ah, ya No, no hay Oiga, ¿y qué es lo que echa de menos De la comida, la mamita? Porque allá está solito, ¿no? ¿Allá dónde vive? ¿En Bucaramanga? En Bucaramanga sí estoy viviendo solo Solito, listo Ahora sabes lo que es bueno, ¿sí? Ahora que no está la mamita Ni el papito ¿Y qué le echa de menos La comida de la mamá? Que es tan rica, ¿cierto? Claro que sí Echa mucho de menos Las sopas de arroz ¿Sopas de arroz? Sopas de arroz Que hacía muy deliciosas Qué rico Las pastas con pollo Que le quedan muy ricas Ay, las pastas con pollo Y cuando llega la mamita Entonces le tiene ahí de todo, ¿cierto? Claro, apenas llego me consiente Claro, las mamitas son así Con sentidora ¿Cierto? Listo, mire Entonces aquí le agregamos Esto en el fondo Es una salsita de carne Con salsa de tomate Como para cualquier espaguete Como para cualquier salsita ¿Listo? Así de sencillito Que quede espesita Para que después entonces En la lasaña Nos quede bien mojadita No tiene que quedar muy seca Para que nos hidrate bien La lasañita ¿Listo? Aquí tengo el agüita Y aquí vamos a formar Una salsita blanca ¿Cierto? Muy sencillita también Para ir mezclando Entre las capitas de la lasaña ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo Unas dos tajitas de leche Mire, dos tajitas de leche ¿Cierto? Le vamos a agregar Un poquito de sal A la leche Un poquito de sal Le vamos a agregar Un poquito de aceite ¿Ya? Le vamos a agregar Unos pedacitos de queso Así de sencillo Vamos a hacer una salsa Una pastita Una salsa blanca especial Y le vamos a agregar Una cucharadita de harina Antes de calentarlo Una cucharadita de harina Una cosa muy rara Muy sencilla Me gusta esta sencillez Esta es como hacer Una salsa blanca La salsa blanca Tiene todo un esquema Y todo Pero no No se compliquen Así tal cual En frío Le agregan Todos los ingredientes ¿Listo? Lo disuelven bien Y cuando ya esté bien disuelto Lo ponemos a calentar Para que espese Y esto va a ser la salsa blanca Que le vamos a meter A nuestra lasaña ¿Le parece? Aquí va nuestra salsa Ya le está dando hambre Nicolás ¿No? Un poquito ¿Sí? Huele ya Vamos a ir a la primera pausa Cortita Vamos a ir a saludar Nuestros oficiadores Y a la vuelta Terminamos entonces De armar la parte medular ¿Listo? Cortito Nos vamos a la pausa Y volvemos Mueblería Bolaños Dale vida a tu hogar Con los mejores muebles Renueva tus ambientes Y haz realidad El hogar que siempre has soñado Hola Soy Huequi Los residuos sólidos bien Debemos sellar Y en los horarios establecidos Sacar Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Mueblería Bolaños Mueblería Bolaños Mueblería Bolaños Y amas a tu familia ¿Por qué las pones? Papitos Recuerda que siempre Lo estaremos esperando en casa Si vas a conducir No tomes Respeta la vida de los demás Queremos un fin de año Sin accidentes en la ciudad Sillas, mesas, espejos Y todo para la decoración de tu hogar Encuéntralo en Artesanías La Motilona Visítanos en la calle 55-1963 Barrio Torcoroma Si amas a tu familia ¿Por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte Presenta los documentos al día Y así cero infracciones tendrías Ponte al día con tus obligaciones Y evita inconvenientes con tu vehículo Una campaña adelantada Por la Administración Municipal Desde la Inspección de Tránsito y Transporte De Barranca Vermelha Ven a disfrutar conmigo El sabor de las ricas empanadas chilenas Acá en el Paseo de la Cultura Kiosco número 4 Mmm, están a pedir de boca Hola, soy Huequi Si casos sospechosos en tu sector Puedes notar A tu cuadrante Debes reportar Una campaña liderada Por la Oficina de la Gestora Social La Alcaldía Municipal Con el apoyo de Gimpala Y la Policía Nacional En estudio La 60 Salón de Belleza Encuentra la mejor asesoría Y servicios para que luzca siempre bien Visítanos en la calle 60 Número 19 A10 Barrio Galán Nicolás, viste, ya hemos vuelto entonces Mira, estiré la macita Mira cómo me quedó Bien delgadita Sí Como un papelito Mira, usted es testigo De que esto es realidad Aproveché los comerciales Para adelantar en esto Porque si no nos demoramos todo el día No es tan demorado así Usted ve que no es tan demorado Ya le mostré cómo quedó la cremita ¿Cierto? Dos tajitas, una tajita y media de leche Dos tajitas de leche Una cucharadita de harina Mira, un poquito de aceite Un poquito de queso Para darle ese saborcito A crema blanca Mira cómo quedó rica Suavecita Está perfecta Esta consistencia es la que queremos Para que después vaya hidratando bien la lasaña Listo Aquí tenemos agüita entonces Agüita con sal Donde vamos a cocer la lasaña Aquí tengo lista la masa Mira cómo me quedó de bonita ¿Ves? Es sequita Es durita de trabajar Porque tiene que ser resistente Para cuando la cocinemos Y cuando yo no como pastas Como arroz ¿Le gusta el arroz? Claro que sí Le voy a dar Yo sé que de conocerlo Le voy a dar el dato El arroz de Barranca Bermeja Arroz Excelso del Sol Esto lo hacemos acá Manos barranqueñas Oiga, rico, rendidor Blanquito, sequito ¿Ah? Se produce aquí mismo Aquí mismo, claro Entonces díganle a la mamita Que si lo va a comprar allá A la fábrica Donde lo hacen Si va el primer sábado cada mes Le hacen un descuento especial Así que irnos a las luquitas menos Para esta fecha Mire cómo Es rico, se lo recomiendo Pero delicioso Yo preparo arroz acá Bien seguido Porque ustedes son buenos para el arroz Pero cuando lo hago Arroz Excelso del Sol Listo ¿Qué voy a hacer ahora? Mira, voy a hacer la lasañita En estas de aluminio Traje estas de aluminio Puede ser cualquiera Que nos resista el horno ¿Cierto? Yo quiero hacerla aquí en aluminio Porque yo siempre la veo aquí Cuando van a comprar una lasaña Para que vean la sencillez Vamos a hacer una pequeñita Vamos a tomar la medida Los larguitos de la lasaña Van a ser más o menos Tomar una medida Cualquiera Vamos a cortarlas Las voy a cortar con estilo Mira Para que queden bonitas ¿Ves? Vamos a sacar entonces ¿Cierto? Las tiritas Más o menos Del grosor que ustedes quieran No importa que no sean todas iguales Da lo mismo Es de la casa Es casera Más o menos ¿Cierto? Unos dos centímetros y medio ¿Cierto? Unos tres centímetros Y el larguito Para que nos queden justitas ¿Cuál es? Yo calculé que es más o menos Como el larguito de mi burlero Entonces hasta por aquí Hasta por aquí Me están saliendo Me van a salir más o menos Unas dos tiritas Vamos a cortar a la mitad Y vamos a cortar las lasañitas Mira Sencillito Mira que sencillo ahí ¿Ves? Sí Mira Y es aquí Vamos a formar nuestra rica lasaña No importa que nos queden todas iguales ¿Cierto? Después se pierden estas en la preparación No se van a notar ¿Cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Estiraditas ¿Cierto? Las vamos a cocinar en el agüita Aquí tenemos el agüita con sal Las vamos a cocinar Y cuando van a ir al fondo Cuando empiecen ya a flotar Están flotando Significa que ya están cocinaditas Mientras yo hago todo esto Usted una cancioncita Para que esto me quede Pero de lujo De lujo Ya Nicolás Una cancioncita para las damitas Que nos están mirando en la casa ¿Cierto? Algo más romántico Más romanticón podría ser ¿No? Sí, claro Sí, listo A ver ¿Cómo vamos con eso? ¿Quién dice que no duelen Las huellas en la arena? Tú ella al mar se la llevó Pero la luna sigue aquí Pero la luna sigue aquí Porque esa luna es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces de la noche Las voces vivas de un recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción Lo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo Tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas Entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción Me hable de ti Hay de ti De ti Me hable de ti Hay una canción que dice Después de Dios y mi mamá Estás tú Le dice alguien a la señora Que son casados Yo digo eso Ok, poner a Dios por delante bien Pero poner a la mamá Antes de la señora es complicado La mamá siempre va a ser la mamá Y uno tiene que amarla y respetarla Pero cuando uno se casa Ya la señora pasa a ser Lo más importante en su vida Y su mamá No un segundo plano Pero usted tiene que irse Por el lado de la señora Porque esa es la familia suya Ya hizo otra Armó otra iglesia Otra estructura ¿Cierto? Bueno, pero esa es una opinión personal ¿Cierto? Listo, mire como me quedo de bonito ¿Qué vamos a hacer aquí? Cuando esto ya está cocinadito Esto ya está cocinadito Mire como están de bonitas Entonces la forma de armar la lasaña Muy sencilla ¿Para qué queremos la salsita? Primero, lo más importante Partir ¿Dónde tengo una cucharita? Aquí Vamos a ocupar esta misma No importa que nos contamine Porque esto al final se va a mezclar todo Partir un poquito Le vamos a agregar a la base Un poquito la salsita que hicimos acá ¿Cierto? Luego, después de esto Esto las vamos a dejar Las vamos a sacar aquí Las vamos a escurrir en agüita Para que se nos enfríe un poquito Y vamos a empezar a poner las capitas ¿Cierto? Ya no tengo más tiempo Pero ¿Qué vamos a hacer? Las sacamos, las escurrimos Que se enfríen un poquito Entonces ponemos la carne Y una capa de lasaña Una Luego le vamos a agregar Una capita de cremita ¿Cierto? Y un poquito de salsa Y así vamos a ir hacia arriba Capa Carnecita Un poquito de salsa blanca Capa Así hace hasta llegar arriba Y arriba le vamos a poner Un poquito de queso Lo vamos a meter al hornito Que se gratine Y listo ¿Listo? ¿Te parece? Antes de irme Le voy a dar unos ratitos A las damitas Que nos están mirando en la casa Implantarte Los amigos de Implantarte Tienen de todo para la dentadura Si quiere Cuando se ve a presentar A un show usted Y quiere ir con los dientes Más blanquitos Más bonitos ¿Cierto? Va donde los amigos de Implantarte Ahí le hacen limpieza Blanqueamiento Y si tiene algún problema dental La mamita o alguien Vayan para allá Puros profesionales ¿Listo? Si señor Vamos a la última pausa Nico Y volvemos de inmediato ¿Le parece? Claro que si Vamos y volvemos Hola Soy Huequi Los residuos sólidos bien Debemos sellar Y en los horarios establecidos Sacar Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina de la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Más bonitos Más bonitos Más bonitos Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. ¿Y amas a tu familia porque las pones? Papitos, recuerda que siempre lo estaremos esperando en casa. Si vas a conducir, no tomes, respeta la vida de los demás. Queremos un fin de año sin accidentes en la ciudad. ¡Hola! Soy Huequi. Hagamos un equipo ejemplar para mejorar nuestra ciudad. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño, tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja Limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. En Estudio La 60, Salón de Belleza, encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte. Presenta los documentos al día y así cero infracciones tendrías. Ponte al día con tus obligaciones y evita inconvenientes con tu vehículo. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Listo, Nico. Mira, yo ya adelanté todo. Aquí tengo la mitad de la... Ya me queda la última capita. Voy a explicarla aquí a ti y a la mitad de la casa. Aquí tengo las lenguitas de la lasaña, ¿ves? Vamos a poner la última capa ya. Le ponemos, mira, dos capitas. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Me van a quedar dos ahí para el final. Tapamos con la lasañita, ¿ves? Le vamos a agregar entonces una capita de la crema blanca que hicimos, la salsa blanca, mira. Esto queda, pero ya la va a probar. No vamos a alcanzar a probarlo en cámara, pero quiero ver la última, que las mamitas vean la última capita. Le agregamos cremita blanca. Estamos listos con eso. Le vamos a agregar entonces una capita de salsa, de tomate, carnecita con salsa de tomate, mira. Encimita. Mira qué rico está quedando esto. Qué delicia. ¿Cierto? Sencillito. Las lasañas son súper caritas. Las hechas y las pastas son caritas. Entonces, por eso yo quería mostrar a las gamitas lo fácil que es hacerla. Sí. Para que no se gasten tanta platita en comprar la pasta hecha y háganla. Imagínense, harinita, 500 pesos de harina, un huevito, 300 pesos más. ¿Cierto? Sí. O sea, con menos de mil pesos. Económico. Armamos una pastita y la carnecita y todo eso ya lo encontramos en todas partes. Terminamos aquí. Le voy a poner las últimas dos lenguitas que me quedaron acá. Encimita, ¿para qué? Para esto, para que nos quede bonita. Vamos a ponerle ahí. ¿Cierto? Termino yo. ¿Qué le parece? Yo terminé, le voy a poner queso y listo. Y mientras usted me hace la última cancioncita porque me gustó su arte cantamelo. Maravilloso. Un pedajito de la última canción antes que nos vayamos, ¿le parece? Sí, señor. Listo. Vamos, Nicolás. Mientras yo termino esto ya con todas las ganas. Claro. Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sube y baja, cerca de ti estoy en desventaja. Y ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con locura. Que yo me voy, adiós, me fui y no me importa. Y nada me detiene aquí, la vida es corta. Lo haré en avión, por tren, por mar, por lo que sea. Estoy feliz de haber perdido la pelea. Y tú te quedas con mi firma en la libreta. Y yo me llevo el corazón en la maleta. ¡Bravo! Oiga, yo me divierto. Yo le hago la coreografía acá y todo, ¿cierto? Claro. Y sea más bonito. Nicolás, mira. Lo único que nos faltó en este momento es meterla al horno para que el quesito se gratine. Esto está todo cocinadito, se gratine, se ponga rico, ¿cierto? Y la comemos. ¿Qué le parece? Ya no alcanzamos a mostrársela a la tramita, pero le mostramos cómo hacerla. ¿Cierto? Sí, señor. Agradecerle por haber venido. Un saludito a la novia, a la mamá. Un saludo a mi novia, a Laurita, que la amo mucho. A mi mamá, a todos mis amigos, a mi manager, Wilder Delgado. Ah, sí, a Wilder. Ahí está. Gracias, Wilder, por estar tan lindos invitados. Y papá, hermanos. A mi papá, a mi papá, a mis hermanos menores, a todos mis amigos, que los quiero mucho. Gracias por apoyarme. Y voy a cumplir este sueño en la música. Así es. Hasta que la vida me dé dedicado a la música. Está en sus manitos. A felicitarlos, Nicolás, por esa entrega, por esa calidad que tiene usted. Y gracias por haber venido a mi programa, ¿cierto? A ponerlo lindo para el día lunes de la semana empezar con musiquita, con grandes artistas. Vean los artistas que tenemos acá en Barranca Bermeja. Lindos, profesionales, maravillosos. Entonces, los espero en un próximo capítulo, con lindos invitados y rica comida. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Nicolás. Chao. ¡Aplausos. CC por Antarctica Films Argentina